Estamos haciendo la 31 jornada de biotecnología llamada jornada de bioinvestigación, biotecnología en el futuro de todos. Es un espacio de divulgación, de socialización, pero y también de visibilidad porque realmente como de manera estratégica nos aporta el plan de mejoramiento. En esta jornada tenemos invitados del sector externo que están trabajando en biotecnología, en este caso a nivel nacional. El grupo Ambiente y Vida es uno de los organizadores del evento junto al comité curricular del programa de ingeniería biotecnológica porque precisamente pensamos que este tipo de espacios son muy importantes para contribuir al tema de formación investigativa de nuestros estudiantes. El programa es pionero en el país, somos el único programa de ingeniería biotecnológica, hay programas similares pero el nuestro es el más antiguo y lo que queremos es primero que todo que la sociedad conozca qué es la biotecnología, las potencialidades que tiene y cómo desde la biotecnología se puede aportar a diferentes sectores. Pues fui invitado para hacer una ponencia sobre nuestras investigaciones en el SENA, pero decidí traer una investigación muy importante que hicimos sobre la prospectiva de la biotecnología y cómo la biotecnología está en el futuro de toda la industria. La biotecnología es uno de los pilares de la cuarta revolución industrial, eso significa que la universidad se ha venido preparando para algo que en este momento va a tomar mucha fuerza, que otras universidades, otras instituciones en este momento van a tener que arrancar, empezar ese proceso de la cuarta revolución industrial de implementar la biotecnología, pero la universidad tiene un grado de madurez y además no sólo eso, tiene una acreditación en alta calidad, eso significa que tiene una ventaja competitiva enorme y por eso mismo nos hemos aliado y de aquí de esta jornada va también a salir un convenio con la universidad para trabajar en equipo entre el SENA y la universidad.